El Ministerio de Energía y Minas está participando en un taller subregional sobre estudios y modelos para análisis de los sistemas de energía, agua, uso de los suelos y clima, impartido por representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica y el Proyecto ARCAL. Bueno, nosotros desde el año 2005, el Organismo Internacional de Energía Atómica se aproximó al Gobierno de la República de Nicaragua para presentarnos algunos proyectos. Entre ellos hay proyectos del MinSA, hay proyectos de Marena y tenemos proyectos de energía. Los proyectos nuestros van relacionados a la planificación energética y a la perspectiva energética. Modelos de demanda que se llama MAE y modelos de suministro de energía que se llama MESAGE. Entonces nuestros técnicos ya son especialistas en utilizarlos. Tenemos ya seis especialistas utilizando esos modelos que nos sirven para predecir a 50 años cómo se va a mover la matriz energética. El modelo busca armonizar la planificación energética en la región de Mesoamérica y el Caribe, brindando herramientas para proyectar el crecimiento de la demanda, tomando en cuenta las matrices energéticas de cada país. Esta metodología la ha desarrollado de conjunto con otras instituciones de Naciones Unidas, como es las instituciones para el desarrollo sostenible, se ha desarrollado con universidades que nos han apoyado. OLA de la región también pertenece a esta iniciativa que tenemos, esta iniciativa, este proyecto, que es entonces crear o tratar de que los países tengan una metodología y que en esa metodología sea una metodología integrada donde interactúen a la hora de hacer las políticas energéticas todos los componentes, es decir, los que se hacen los estudios de suelo, que entonces sepan cuál es, qué podría disponer el sistema energético de forma sostenible para usar los suelos, los que hacen los estudios de agua. Estos modelos también se ajustan a las necesidades y cambios que como región enfrentamos producto del cambio climático y se alinea con los objetivos globales de tratar de disminuir los impactos del mismo. Y sobre todo los que hacen los análisis de cambio climático para ver cuánto sería el cambio climático que se está esperando, el impacto climático que se está esperando de las tecnologías energéticas y cómo podré tenerlo al mínimo. El sistema energético tiene que adaptarse a esto, de dos formas. Además de que necesitamos un sistema que sea resiliente, un sistema que sea capaz de adaptarse y funcionar bajo estas nuevas condiciones, también necesitamos un sistema energético que tenga en cuenta nuestros recursos naturales y cómo usarlos de la mejor forma. La planificación energética tradicionalmente se ha hecho basándose solo en cuánto es la demanda de energía, por lo más sencillo para las personas es pensar la demanda de electricidad, cuánto es la demanda que yo tengo y con qué planta las voy a generar. Pero ya no solo eso, ya yo tengo que ver que cuando yo genere esa electricidad o esa energía, cuando yo le lleve el combustible, ese tenga que ser un combustible que haya tenido el menor impacto posible con el medio ambiente, que sea un combustible que las personas puedan pagar, es decir, que sea asequible para las personas, que sea una energía, que las personas puedan hacer uso de ella continuo, es decir, que sea confiable y que las personas puedan utilizarla cuando sea. Entonces ya eso hace que la planificación energética haya ampliado el espectro. Y ahora no solo nosotros miremos a cuál es el recurso que tengo, sino además cómo usarlo de la mejor forma. El taller está siendo impartido en Nicaragua y cuenta con la asistencia de expertos nacionales y de países hermanos como Honduras, Jamaica, México, Cuba, República Dominicana y El Salvador.